Cambiamos ojos por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo, pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio, por calles Por las paredes de baños y cárceles Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe por lágrimas Con que libros educó esta bestia Con saña y sin alma Dejamos ir A un ángel Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos Bajen las armas Y aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos buenas por malas Y al ángel de la bicicleta Y al ángel de la bicicleta lo hicimos Que rinden con sus cunas Que rinden con sus cunas y sus cruces Voy a cubrir tu lucha Más que con flores Voy a cuidar tu bondad Más que con plegañas Bajen las armas Bajen las armas Y aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras Tan dulces Tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta Alada que viaja Por las esquinas del barrio Por calles Por las paredes Por las paredes De baños Y cárceles Bajen las armas Y aquí solo hay pibes comiendo Lajen las armas Y aquí solo hay pibes comiendo Lajen las armas Y aquí solo hay pibes comiendo Bajen las armas Y aquí solo hay pibes comiendo Bajen las armas Y aquí solo hay pibes comiendo 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 Gracias por ver el video.